Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes. En este día vamos a pedir por Ricardo Sánchez, con motivo de su cumpleaños, que Dios le conceda la fuerza necesaria para seguir adelante. Y pedimos por la salud de Clarita, de Fabiola, de Flor Poveda, de los sacerdotes Jesús Manuel Pernilla, Luis Chávez, Javier Arizmendi, Régulo Aldana, Eliseo Rojas, Aldemar Quintero. También por la salud de Sara Silva, de la familia Gómez, del doctor Richard Torres. Torres, por todos aquellos que nos han pedido una oración, en especial Teresa Roa, que sean fortalecidos en su salud. Y pedimos por el eterno descanso de Fermín Sandia, Laura Estela de Guerrero, José Faamparo, Francisco Ramírez y Carmen Paredes León. Que el Señor les conceda la plenitud de la vida eterna. Y pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores. Cristo, Cristo, Cristo ten piedad, Cristo, Cristo ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis En aquellos días, Abrán recibió en visión la palabra del Señor. No temas, Abrán, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abrán contestó, Señor, ¿de qué me sirven tus dones si soy estéril? Y Eliezer de Damasco será el amo de mi casa. Y añadió, no me has dado hijos y un criado de casa me heredará. La palabra del Señor le respondió, no te heredará ese, sino uno salido de tus entrañas. Y el Señor lo sacó afuera y le dijo, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió, así será tu descendencia. Abrán creyó al Señor y le contó en su haber. Y el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor, tráeme una ternera de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Abrán los trajo y los cortó por medio, colocando cada mitad frente a la otra. Pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abrán los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abrán y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino a la oscuridad. Una humariada de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abrán en estos términos. A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloríaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abrán, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuidado con los profetas falsos, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego, es decir, que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Amén. Queridos hermanos todos, en el Señor Jesús. Seguimos con la lectura de la historia de Abraham. Abraham, y hay hoy un elemento bien interesante, muy humano, ciertamente. Abraham le plantea a Dios, tú me dices que yo voy a ser padre de un gran pueblo, pero yo no tengo descendencia. Y va a heredarme alguien que no es mío. Y el Señor le vuelve a plantear el misterio de su revelación para que responda con fe. Y entonces hay dos elementos nuevos que aparecen en este texto. El primero de ellos es, el Señor saca a Abraham de su tienda y lo lleva al descampado para que vea el cielo lleno de estrellas. Cuenta las estrellas si puedes y tu descendencia será numerosa. Es, en el fondo, un episodio que tiene dos connotaciones. La voluntad de Dios de hacer de Abraham un pueblo, de un padre de un pueblo numerosísimo. Pero también la llamada de atención para que Abraham confíe en él. Va a ser un hijo salido de sus entrañas, le dice Dios, ya ve, Abraham. Y luego le pide que haga un gesto, ciertamente muy peculiar, porque manda a traer unos animales, los parte por la mitad, como se solía hacer cuando se sellaba la alianza. Y en la noche, en la tardecita, le entra un sueño y entonces, nos dice la escritura, que pasaban como unas antorchas por medio de esas dos partes de cada uno de los animales que había sido destajado. Y eso no es otra cosa sino la expresión de la alianza. Así era como se hacía la alianza en aquellos tiempos. Y entonces viene la segunda idea. Mi promesa, en la cual tú tienes que aceptar con toda plena confianza de que vas a ser un padre numeroso, de un pueblo muy numeroso, es algo más que una promesa. Es mi compromiso contigo, es el compromiso de la alianza. Y así van haciendo la alianza que luego se hará mucho más grande y más fuerte en el Sinaí, después del éxodo, cuando le dirá el Señor a Moisés, dile al pueblo, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. En el fondo no es sino parte del cumplimiento de esa promesa que había hecho a Abraham. Dios le había hecho a Abraham. Pero no era simplemente una promesa o un deseo que él asumía con fe, sino que esa fe se garantizaba por la alianza, el compromiso de Dios, de que sí se iba a dar. No es un juego. No es un, bueno, te consuelo. No, no. Hay una verdadera alianza, un verdadero compromiso de parte de Dios que hace que entonces Abraham sea el padre del pueblo de Dios. Esto nos lleva a nosotros a muchas consideraciones, pero yo quisiera sacar dos consecuencias de todo ello. Nosotros no somos quienes imponemos nuestra fe. Es Dios quien nos propone creer en él. Yo no puedo elegir. Yo soy católico, pero me gustan los babalados. Yo soy católico, pero me gustan las supersticiones. Yo soy católico, pero me gusta la metafísica. Yo soy católico muy libre y entonces puedo tener estas supersticiones y qué sé yo. No. La fe es fe. Y fe en un Dios que se manifiesta como se le manifestó a Abraham. No dudes. En este momento es muy humano que tú plantees esa pregunta, pero no dudes porque tú vas a ser padre de un pueblo numeroso. Y a nosotros nos dice, no dudes. Y no dudes significa confía en mí. ¿Por qué andas buscando siempre brujos o santeros o cosas de esas que te distraen la atención y en el fondo hacen que dudes de Dios? Y por eso también con nosotros se hizo una alianza. Y nosotros somos parte de la alianza. Y parte importante porque la alianza que el Señor hizo con nosotros, que se selló en el bautismo, nos convierte a nosotros en hijos de Dios. ¿Qué más garantía para nuestra fe? Por eso muchas veces cuando andamos por ahí buscando recursos, que se yo, que si la carta astral, que si el horóscopo, que si la ramita de tal cosa, porque me lo dijo fulano de tal, o porque yo creo en los brujos, nos olvidamos de la maravilla de la alianza que el Señor ha hecho con nosotros de ser hijos de Dios, hijos suyos. Por eso en este día, pensando en Abraham, en esta palabra de Dios, tenemos la oportunidad de centrar, de reafirmar, de consolidar nuestra fe en un Dios que confía en nosotros y se nos da a conocer con su palabra y que nos ha dado la gracia de ser, como bien lo sabemos por el catecismo, hijos de Dios, partícipe de su naturaleza divina y partícipe de su obra de misericordia. Fruto de esto es esta palabra y la Eucaristía que vamos a seguir celebrando en el nombre de Dios. Amén. Amén. Con la intercesión de la Virgen María, presentamos las peticiones de esta asamblea litúrgica por la Iglesia Universal, para que en todo momento reafirme su mensaje que invita a la humanidad a la alianza con Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia Diocesana de San Cristóbal, que acompaña al nuevo obispo del vicariato apostólico del Caroní, Monseñor Gonzalo Alfredo Antiveros, por él, para que en su próxima ordenación reafirme su sí a Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por todos nuestros enfermos, en especial aquellos que se encomiendan a nuestra oración, por los que sufren de COVID, por todos aquellos que están luchando para curarlos, para atenderlos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos nuestros difuntos, en especial aquellos que recordamos con cariño, con gratitud, porque están cerca a nosotros en el recuerdo, que Dios le conceda la plenitud de su reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh, Dios, escucha estas peticiones y ayúdanos a ser fieles a tu alianza, porque somos hijos tuyos. Gracias a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Amén. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Que Dios te ofreció a tus manos este sacrificio, alabar a tu gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas nuestras leyes. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, para que, purificados por su poder, te agrademos con la ofrenda de nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado por el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente por tu misericordia, lo redimiste por Cristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales entonan el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana, en el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Fermín, Laura Estela, Josefa, Francisco, Carmen, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos del amor de Dios que ha hecho con nosotros una gran alianza al convertirnos en sus hijos, podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quintas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quintas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quintas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. El mismo que a Pedro llamó a soltar sus redes y andar, El que al azar un día lloró y de la muerte lo hizo levantar. Él prometió que estaría hasta el final y se quedó en la mesa del altar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero. elevado en las manos, como degollado es el Cristo en su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero. Es Jesús. El Señor Jesucristo. Oremos, renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos de tu bondad, Señor, que cuanto celebramos en cada Eucaristía, sea para nosotros prenda de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar nuevamente por todos aquellos que están en situación de enfermedad, sobre todo golpeados por el COVID, por los médicos. Vamos a encomendarlos a la Virgen María. Ya lo hemos encomendado en esta Eucaristía, pero se los ponemos también en las manos amorosas de María. Que Dios les conceda la salud espiritual y corporal a los médicos. Que Dios les conceda la fuerza, la perseverancia en este trabajo, sobre todo en este tiempo de pandemia. Por eso decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mañana es Día de San Juan Bautista y tenemos tres parroquias con el patrocinio de San Juan, La Ermita, San Juan de Colón y San Juan Bautista de Ureña. Que Dios les dé fuerza para seguir construyendo allí el reino de Dios a todos sus miembros. Y mañana también celebramos los 200 años de la Batalla de Carabobo. Los obispos, a través de la presidencia de la Conferencia Episcopal, han dado a conocer un mensaje en el cual, entre otras cosas, se pide que unamos esfuerzos para refundar a Venezuela. Y mañana, entonces, estamos pidiendo los obispos a todos los sacerdotes y todas las comunidades que eleven un cántico de acción de gracias por la patria, pero también para que el Señor nos fortalezca en la tarea que tenemos que realizar de reconstruir nuestra patria. Y que al mediodía se toquen todas las campanas, no como un gesto solamente de unirnos a esta gesta, sino como una invitación a orar y a comprometernos en la refundación de Venezuela. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Amén. A seguir manifestando que tenemos una gran alianza con Dios, podemos ir en paz. Tenemos gracias a Dios. Feliz día para todos. Amén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.